Estás disfrutando Jaripeo Extremo Ya regresamos con más de Jaripeo Extremo en esta noche y bueno, seguimos presentando más videos, vámonos con esto que es un buen baño antes de irse al reparar Rancho Santa Mónica en Villa Guerrero, Estado de México ¿Qué pasó? Aquí las acciones La gente está muy loca ¡Vamos! 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 Un aplauso para recibirnos damas y caballeros Bienvenido mi hermana, bienvenido señoras y señores ¡Vamos! 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 Toma la gringa y su mano al lado, ¡cuántate la montaña! ¡Arre! ¡Ley dos, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los regalos de Villanféz, cinco estrellas! ¡Los regalos de Villanféz, cinco estrellas! ¡Nos regalos de Villanféz! ¡Los regalos de Villanféz! ¡Suscríbete al canal! ¡Se metros de Venezuela! ¡Quién es el resto de vías que nos hagan! ¡Suscríbete al canal! ¡Los regalos de Villanféz, cinco estrellas! ¡Donos regalos de Villanféz, cinco estrellas! ¡Y como se encuentra más en donde smells de Villanféz! ¡Suscríbete al canal! ¡Péligalos habos problemas con stabilizede! ¡Venga con la gana! ¡Venga con la gana! ¡Venga con la gana, Pausco! ¡Y que sí va a saldicar! ¡Sí, señor! ¡No se va a pasar un luna! ¡Ahí lo queda el chaparrito! ¡Cierta! ¡Se lleva a sus señores! ¡Se sale en el vuelo! ¡Venga con la gana, va a ganar toda! ¡Ahí está bien todo! ¡La pelea! ¡Se junta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Espectáculo 50! ¡Venga, Pausco, Pausco! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Eashing en el ruedas! ¡Venga todo! ¡Quausta el5mmus! ¡Espectange de efecto en Guadalda! ¡Sí, señor! ¡A simulated sacar eliminar el 8! ¡Otra load! ¡A overcoming Möglichkeiten! ¡Ja, Bevölker! ¡Investar eliminar el 4mm! ¡Ahí está imaginado! ¡Identemente lo gana! ¡Este me Senate ocupa el 15! ¡Este es el de la gloria tan compress dedoro! ¡Esto es lo 13! ¡Hey! ¡Venga con la gana! ¡Beberto! ¡Cuenta hemos deles! ¡Ya hay gente no deja esa memoria! ¡Esto es lo largo! ¡Si, señoras y señores! Puente, puente. Puente, puente. Puente, puente. Puente, puente. Puente, puente. Puente, puente. Y bueno, también hacerles la recomendación esta noche de que usted está necesitando un vehículo, está pensando en cambiarlo. Bueno, pues esta noche Dinastía Fort Oaxaca está presente con los mejores precios, ya que tiene una gran venta especial de camiones y camionetas. Esto será del 12 al 28 de mayo. Dinastía Fort Oaxaca, visítalos en Avenida Universidad 162, Exhacienda Candiani, Oaxaca, o al teléfono, también se pueden comunicar con ellos al 501-5690 en Facebook. También los puede seguir como Dinastía Fort Oaxaca, ya lo sabe, están necesitando un camión, camioneta, vehículo para toda la familia, para el trabajo, con ellos los reencuentra. Vámonos a un corte comercial, regresamos con más de Jaripeo Extreme. Escúchame, verde retoño, que provienes De las entrañas más profundas de mi ser Que bien te ves, y con los años que ya tienes Espero yo que tú me puedas comprender Mientras que yo como las aves, Dani vive Tu juventud apenas comienza a florecer Jaripeo estilo México y rodeo estilo Centroamérica Domingo 28 de mayo, Plaza del Aeropuerto 115, Monto Highway East Moriches, New York En la música llega el grupo La Cuesta Abrazarme, no me tenga rencor Abrazarme Jesús, Ojeda y sus parientes Y no es un juego Cuando digo que te quiero Fuerza de Tijuana Fuerza de Tijuana Los años siguen pasando Y no he podido olvidar Las cosas malas que yo hice junto con Pablo Escobar Y para el Jaripeo, Banda Sureña Y en el ruedo, la pura lumbre Rancho la herradura topa con Joel de Chau, Singo Muerito y Chonta de Huitzuco Niño Maravilla, Simba y el poderoso escuadrón MG Más 15 montas de rodeo con jinetes de Centroamérica Todo comienza a la una de la tarde Celebrando el Memorial Day Lunes 29 de mayo Salida 11 de la ruta 84 Llegas a la 1500 ruta de Wappenger, Poland, New York Marcos Flores y su Banda Jerez Con todos sus éxitos y también el grupo La Apuesta Abre la creación de la sierra Y desde Guatemala el famoso Paco Pineda Y para el Jaripeo Banda Tierra Ajena En el ruedo, la pura lumbre del Jaripeo ranchero 15 toros de rancho la herradura De Norte Carolina Gabriel Torres llega con sus muchachitos Y busca las hañas contra los jinetazos Del mejor equipo de Estados Unidos El escuadrón MG Es tan mejor que nunca El rey Joel de Chaucingo, Chonta Y Güero de Huitzuco Los diamantes de Guerrero Se les junta un principal de Colima, el Mono Díaz Y el de Morelos les dice Aquí mando yo Es el Simba de Tepalcino Dulce jineteadonas en el ruedo Con banda tierra ajena Y la imponente Banda Jerez de Marcos Flores Mezcal Embajador Mezcal fino hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas de mezcal La primera empresa en el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero resaca Y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal del mundo La velocidad de reacción Lo es todo Por eso Los vehículos Ford Reaccionan más de 100 veces por segundo Ajustando la fuerza necesaria En cada rueda Para que manejes Con la seguridad De un experto Descubre esto Y todo lo que Ford Tiene para ti Estás disfrutando Caripeo Extremo ¡Suscríbete al canal!